Desde invocar una hamburguesa, hasta invocar a Dios. Hola soy Jao y hoy hablaremos de los monstruos más nerfeados de toda la historia de Yu-Gi-Oh. Los complicados monstruos ritual. Los monstruos ritual, monstruos cuyo poder es tan grande, que para poder invocarlos tienes que haber estudiado física cuántica. Si los has jugado alguna vez, sabrás el gran dolor de cabeza que es invocar a alguno de estos bichos, y lo peor, es que no duran en el campo, a menos que tu oponente sea un reverendo manco. Pero, Konami nunca se ha puesto de acuerdo en si volver a la mecánica de ritual, la más poderosa o la más inútil. Dado el caso, que, a principio del juego, invocar por ritual se consideraba lo más grande que existía, traer a un monstruo legendario, con buenas estadísticas y que prácticamente era invencible, eras prácticamente Yu-Gi en ese instante de euforía. Incluso, el anime de duelo de monstruos, haría alusión al gran poder que tiene este tipo de invocación, siendo Yu-Gi en el duelo contra Mai y Pegasus, invocaría a los dos monstruos ritual más épicos de toda la franquicia, el mago del caos negro y el soldado del brillo negro. Dos monstruos que, en mi opinión, dejaban en claro cuál era la escala de poder en el anime, siendo los rituales, las cartas más poderosas del juego. Sin embargo, con el paso del tiempo, traer un ritual al campo ya no se consideraría tan bueno, sino que actualmente, la mecánica de ritual solo se usa como motor por algunas estrategias, medios para llegar a un monstruo jefe o simplemente como un añadido a arquetipos que tenemos hoy en día. Primero lo primero, que es una invocación ritual, ya todos deben saberlo, es el segundo método de invocación en aparecer en el juego, porque sí, la invocación por ritual apareció después de la invocación por fusión. Los monstruos de ritual consisten en una carta de color azul claro, teniendo las mismas características de los monstruos normales y de efecto. También los monstruos ritual, son un nuevo tipo de carta de monstruo, siendo una categoría más que existe junto a las fusiones, sin embargo, los rituales tienen una característica única, y es que los rituales van dentro del main deck, junto con los monstruos normales y de efecto. Y ustedes se preguntarán queridos viewers, ¿por qué van ahí? ¿Por qué no van junto con los demás monstruos de colores? Y es que la razón es muy sencilla, porque no son monstruos nuevos. Y para entender esto, tienen que saber, que todas las invocaciones en el juego, tienen una lógica interna que responde al mismo lore del juego. Siendo que todas las invocaciones del extra death, son invocaciones que crean, anoten esa palabra, crean un nuevo monstruo, a partir de dos o más monstruos, incluso usando uno como los héroes enmascarados. Sin embargo, los monstruos normales, de efecto y rituales, no son monstruos creados, son monstruos que ya existen dentro del mundo de los monstruos y su lore. Por lo que podemos considerar a los monstruos de ritual, como seres mitológicos y alternos dentro del propio mundo de los monstruos, siendo leyendas y mitos que existieron y que, para ser invocados, se tenga que hacer un ritual para obtener su poder. Eso explicaría por qué todas las cartas de ritual mágicas, tienen diseños de runas antiguas, ceremonias oscuras, templos en ruinas, etc. Tomemos como ejemplo, al soldado del brillo negro, su magia de ritual, es una alusión a una ceremonia de iniciación de un caballero, e invocas justamente a un caballero legendario. Todos los monstruos de ritual, ya existen, solo hay que invocarlos. Con esto explicado, ahora hablemos de cómo invocarlos. De formas de invocarlos, hay muchas, pero la que más destaca y la que mayor gente conoce, es el ritual por sacrificio. El cual consiste sacrificar monstruos de nivel, cuyo valor sumado sea igual o mayor, al ritual que estás invocando, siendo 8 el nivel que generalmente pagas. La forma más básica y común del juego. Luego existen otras formas de ritual, como el ritual por efecto, el cual permite que monstruos, usen un efecto, para invocar por ritual otro monstruo ritual, siendo los megalíticos y los boiceles boys los únicos exponentes. Después, tenemos los rituales cuyo pago para sacrificar, varía, siendo los de Riton, que, para invocar por ritual, tienes que sacrificar monstruos que tengan un ataque de 2000 o más. Y así se entiende, que la invocación por ritual si o si, se tiene que pagar un sacrificio. El problema, es justamente este sacrificio, el que provoca que la invocación por ritual sea tan complicada, no es el hecho de que no se puedan invocar, el problema es su mismo método de invocación. Para invocar a un ritual necesitas mínimo 3 monstruos, siendo si o si, una carta que invoca al ritual y los sacrificios, los cuales pueden ser de 2 a más, sé que hay rituales que pueden ser invocados con un sacrificio, pero estos no son realmente buenos. Y sí, considero que el megalítico y los boiceles boys ya suplieron este defecto, pero igualmente, para hacer sus condos, necesitan otras cartas que los acompañen, en el caso de los boiceles boys no estoy tan familiarizado, pero todos lo consideran el mejor de ritual jamás creado. Sin embargo, hay algo paradójico con este método de invocación, y es que a pesar de que sean muy costoso, hay decks que supieron suplir este mismo problema, y coronarse como los mejores decks de su época. Como, por ejemplo, el deck con el mejor nombre que Konami haya creado, los necros. Es que en serio, impone respeto, necros, a lo mejor Konami movió la bandlist para hacer meta a este deck, pero lo vale, los necros, cuyos rituales, tienen muy buenos efectos para romper campos, deshabilitar al oponente y lo mejor, suplió el costo del sacrificio, creando cartas mágicas que usan monstruos del cementerio, mano y extra deck, además que tenían a Shurit, el cual te añadía un ritual y actuaba como todo el costo, además que gracias a esta magia de ritual, podías usarlo en mano y cementerio en el mismo turno. Buenos efectos, costó casi inexistente y versatilidad para juntarse con otros decks. Otro deck muy reconocido, fue el deck Hishiki, el cual según lo que vi, fue el terror del 2012, ya que hacían tremendo FTK, como suplieron el coste, bueno más que todo en esa época, el juego era relativamente lento, por lo que lo mejor que podían hacer y por lo que destacó, fue su capacidad de recuperar el ritual a la mano, y la carta mágica que lo invocaba al deck. También tenían una carta bien estúpida, que te invocaba un ritual pagando vida, a ese nivel de bajeza estaba el juego. Mención importante, a los malditos heraldos, cuyo efecto era el más poderoso del juego, negar todas las veces que querías, claro tenías que pagar una hada de tu mano para activar su negación, pero eso era muy fácil, sin embargo, no vio juego competitivo relevante, hasta la salida del deck Dryton y yo viví esa época, tengo mucho odio acumulado, pero tengo que reconocer, que los Dryton, le plantó cara a uno de los formatos, más asquerosos que tuvimos en los últimos 5 años. Mención honorífica a los ritual de AST, no tienen ni un solo ritual, pero siempre estuvieron en mi corazón. Curiosidades. El primer ritual en aparecer en el manga, fue el legendario soldado del brillo negro, en el capítulo 118 del manga, en el duelo entre Yuji y Mai. Y el segundo ritual en aparecer justamente sería el renunciado, jugado por Pegasus en el capítulo 129 del manga, en ese mismo duelo, en el capítulo 131, aparecería el mago del caos negro, y no es casualidad el que los dos duelistas más fuertes en ese momento, tenían monstruos rituales. Por otro lado, en el anime, sería justamente los mismos monstruos en aparecer en el anime, exactamente en el mismo orden. Siendo sus apariciones en el capítulo 30, el capítulo 38 y capítulo 39, respectivamente. Los rituales llegaron en el set spell, rulero también conocido como Magic Ruler, siendo su lanzamiento para Asia, el 16 de septiembre del 2002, y su lanzamiento para demás países varía, pero por lo general, se tiene el año 2004 su llegada a TSG. En los videojuegos Yuji o las cartas sagradas y Yuji o Recep el destructor, todos los monstruos de ritual tienen atributo divinidad. La razón por la que nunca existió una dimensión de ritual, fue justamente porque los rituales son inherentes en todas las dimensiones. El primer ritual péndulo de la historia, fue el dragón péndulógrafo de ojos anómalos, también es el único ritual que se puede poner y ser invocado desde el extra deck. Los únicos protagonistas que usaron rituales, fueron Yuji y Shusaku. En la serie Go Rush, apareció el legendario soldado del brillo negro, en formato de bush duel el Black Luster Soul Jersey, el cual es un monstruo normal con 2500 de ataque, ojo con su descripción, ya que dice que aparece con la carta Black Luster Jersey ritual, la cual no es necesaria, pero usarla le da más poder y otras habilidades. Existen cartas mágicas ritual que agilizan la invocación, además de arquetipos que se enfocan a la invocación por ritual. La carta Exodia Necros, es un ritual en el anime y manga, invocado por la carta mágica Contrato con Exodia, la cual por única vez y exclusivamente del anime, se necesita las 5 piezas de Exodia en el cementerio para ser invocado, una rareza única en la franquicia. Y eso sería todo, ¿y a ustedes les gusta la invocación por ritual? Déjenme en los comentarios sus rituales favoritos, los veo hasta el próximo video, chaito.